Hola a todos, soy JaxFive, Sinted, Sanfranco, Pagliaro y estoy con Pagliaro en Sanfranco ¿Me pongo la escopeta? No, con la escopeta Estoy volando, estoy volando Espera, con la pistola no le podes dar cuando estas volando, dale con la pistola Sí, pero pueden venir Dale Nacho, confía en tu habilidad Confía en mis instintos, Tulio Tú eres tú Tú eres tú, soy el grado Tulio, me engañaste Te engañé, Nacho, te engañé Ahí está, ahí está, ahí está Bien Ahora vienen todos Bien Es como que cuando vuelan pasan de 150 de la armadura y resistencia mágica así A menos 50 Y le baja la estamina Y le baja la estamina Y le baja la estamina Tulio, creo que falta uno Bluu Bluu Hola, ¿qué tal? Por acá hay una guía Bienvenido a nuestra empresa ¡Ay, te lo que me pilla! Queremos conocer tus capacidades Por ejemplo, queremos saber cómo se dice azul en inglés Toda nuestra personal no sabe cómo decirlo Parece que decía Bluu Estás más que contratado Te vamos a dar el 95% de nuestras acciones Y vas a ser el nuevo vice y presidente de la empresa Eran las dos personas, el mismo tipo ¿A qué hora le traigo el café, señor? Ahora soy su puta Ahora soy su puta personal Se sacaba el traje y tenía un traje de esa Ah, qué dentista ¿Qué dentista? ¿Qué? ¿Qué me pilla? No Te voy a agarrar a tomar Bluu ¡Ay no, que viene el otro, Julio! ¡Blue! 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 ¡Ay que me pilla! ¡Ay que me pilla! ¡Blue! ¡Blue! ¡Oh no! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Blue! ¡Blue! ¡Ay que me pilla! ¡Ay que me pilla! ¡Ah! ¿Qué te pilla? ¡El que viene atrás, Julio! ¡Blue! ¡Ahí viene, viene! ¡Blue! ¡Este tiene el Julio! ¡Lo juro! ¡Lo afirmo y lo reconfirmo! ¡Este tiene el Blue! ¡Si lo llegaba a tener! ¡Me tiraba por la ventana, Nacho! ¡Yo también! ¡Nacho! ¡Es un metro de altura! ¡Me puedo morir! ¡Blue! ¡Pulsarlo! ¿Qué es eso? ¡Un vidrio gigante! ¡No! ¡Raaaa! 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 ¡Viste cuando te venía! ¡Yukerran! ¡Era todo becker! ¡Era el Jukerran! ¡Infermo! ¡Viste como vienen! ¡Pero pará! ¡Pará! ¡Pará boludo! ¡Bluuu! 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 ¡Si no me dan un Blue acá! ¡Bluuu! 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 ¡A ver! ¡Míralos! ¡Para el Julio que hay otro! ¡Mirad el suelo! ¡Lo escuché a Julio! ¡No! ¡Escuché una moto que pasó por acá! ¡Ahí lo escucho! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Ah! ¡Verde! ¡Verde! ¡Y el de atrás! ¡Verdad! ¡Ah! ¡No! ¡Verde! 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 ¡Si! ¡Los tres! ¡Puede ser verde! ¡No! ¡Rojo! ¡Aaah! 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 Es el mejor juego del mundo, Lecho! ¡Bluuu! ¡Para, Julio! ¡Bluuu! ¡Mira, Julio! ¡Mira el puto! ¡Se están peleando! ¡Bluuu! ¡Te dije que compradela la leche! No, no quiero comprar la leche ¡Cómprame la leche! ¡Blue! ¡Ok, Google! Ok, Google ¡Blue! ¡Blue! Creo que viene un parágrafo ¡Blue! ¡Blue! ¿Tulio, lo mato de acá? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Tulio, lo mato de acá? No, dale Pararapaparabararaparabararaparabararaparabarara Había una vez un lindo país de arcoíris y de ternura Donde Johnny, Boy y Fisherman estaban volando tranquilamente Mientras gozaban de su alegría y su felicidad Mientras jugaban a dar vueltas en el círculo hasta morir Pero un día empecé a sentir disparos No te puedo creer que hayas disparado tantas veces, Nacho Bastante ¡Blue! ¡Blue! ¿Te imaginas? Era una gema ¡Ay! ¡Están volando, Nacho! ¡Ah, no! ¡Les siguen las balas! ¡Son perdigones, Nacho! ¡Blue! ¡No, turio! Me da gracia como te hice esperar, Nacho ¡Blue! Bueno, esa, esa No, yo lo sigo diciendo por interés propio Pero Ya estoy feliz con el contenido Esas son balas de... ¡Oh! ¡Blue! 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 ¡Oh! ¡Más Blue! ¡Hay chances! ¡Blue! 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 Bueno, ¡Rrrr! ¡Rrrrrr! Suena horrible ¡Ja! ¡Ya que me hechiste! ¡Hay balas! ¡Hay balas! ¡No! ¿Se escucha? ¡No! Toca el botón y aparecerán A ver, déjalo, déjalo ¿Qué es este rayo láser de solar? ¡Oh! ¿De dónde viene? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ay! ¡La luz refleja la oscuridad! ¡Ay! ¡Te quemo la cachufleta! ¡Mucho sol! ¡Mirá! Así estamos hoy, turio Sí, así estamos... Mirá, así está mi puerta Así está mi puerta, mirá Vamos, turio, nosotros podemos La muzzarella es potente Ahí vienen ¡Usa la pistola! ¡Usa la pistola! No, turio, no confío en el instinto Dale, por favor, usá la pistola Ahí, tic, tic Así, tranquilo Tic, 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 tic Dale, dale Bien, bien, bien ¡Ahí, turio! Nacho, te dije que tranquilo Porque si vos perdés la cordura ¿Qué pasa en estas cosas? No, no, basta Estoy contento de que hayamos confiado Más de dos blues No quiero ningún otro blue Y estoy seguro que no me voy a exaltar Si encontramos un otro blue ¡Ahí, blue! ¡Ahí, blue! ¡No, mo, 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 mo! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Blue! ¡Ah! Alabados sean todos los blues Le rezo al blue ¡A el blue y al espíritu blue! ¡En el nombre del blue! Del bla blue que hace puto estoy muy contento con el desarrollo del videojuego yo creo que le salía y te decir porque como de nacho déjame decirte que has gastado para esto debería quedar por aquí la vuelta nacho las balas de rifle están mal da las vueltas nacho necesito que des vueltas las bolas de rufle bien well done you can run forever you can run forever you can run forever you can run forever blu 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 bl Ya no podré comer papitas Bueno, ambos... El otro, el blue Como hicimos con el capítulo anterior Sí, sí, el blue Se caía en el olvido En el olvido En el olvido de las olvidadores Sí, Nacho Venga el porro Me ha chupeteo Hola Leon, soy yo, Ashley Me ha cambiado de voz y ahora peso 80 kilos Pará, la escupeta sí lo pego Y es Y... Puedes ordenar Las vagas de Jackal Pulsarlo Se quemaba vivo Se quemaba vivo Ahí viene una parte No, no, más adelante ¿Cómo es esto, Nacho? ¿Cómo funciona? No, era el otro El otro Pero ahí uno que hace... Ah, el más adelante sí Ahora Hay que te piso Hay que te piso Acá Ahí va Ten ten Vamos a inventar una trampa Que se basa en piedra Con forma de penes Y cuando pase el enemigo Será aplastado Y decía Sadler, me parece bien la idea Pero que hace esta palanca aquí? Sí Esa palanca está para que la pierna del medio no la aplaste Acá no hay nada? Sí, está la corona No, algo por ahí en lo último Ah, no, no Sí Y sale así ¿Puedes probarla? Sí, sí Como nos Tienes que esperar Ahora Corras Es como Morir Muy bien ¡Cucu! ¡Cucu! Muy aplastado Muy aplastado ¿Qué hacemos? ¿Lo revisamos? ¿Lo combinamos? Ah, revisalo Objeto con una joya verde engastada en su interior Las marcas en su parte de atrás indican que alguno ha de haber encajado en una pierna Ojo objeto de oro roja engastada La marca de la parte interior indica que la goma estuvo encajada en el espacio Era una corona con forma de muercas Podría encajarse en el pantalón ¿Ya la podemos vender? ¡Yes, my lord! ¡Anything! Y le ponía tres blue Blue, blue, blue Y era super poderosa Falta una, Tulio Corona de Salazar De los Salazar Están todas Es una corona completa que incluye todas las joyas y las insignias ¡Mirá, Tulio! ¡Mirá, Tulio! ¡Mirá! Guardémosla para toda la vida, Nacho Y le hacemos a todos los cobras de Resident Evil 4 ¡Blue! 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 Bueno, chicos, gracias a todos por ver Resident Evil 4 Vamos a continuar porque recién llevamos hace minutos y la gente después me pone El capítulo corto, ¡no me gusta! Hicimos el mejor capítulo del mundo El quinto Estuvo buenísimo, pero fue corto Tulio, acá tenés que hacer como Snake Siempre la parte más difícil Mira, mira, mira Querido Leon Scott Kennedy Tengo un huevo en las plagas Es de la última instancia Que el huevo sepa eyacular ¡Mua! ¡Dios mío! ¡Blue! ¡Ahora sí, Tulio! ¡Mejora todo! ¡Con sonrea! ¡Multiplica por 5! ¡La posibilidad de impacto es en la cabeza! ¡Presenta! 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 ¡Muy! 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 ¡Guy! ¡Muy! 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 ¡Rifle! ¡Rifle! Acá ¿Vendo esto? ¿Vendo esto? Todo uno Nos quedamos solo con los azules ¿Te imaginás? Hacía Hacía Se ponía la corona ¿Te acordás? Se rastreaban la cara Se rastreaban la cara Se rastreaban Bueno, venda ¿Listo Nechon? Perfecto Leon, tengo una mala noticia Los huevos que están dentro de ustedes van a eclosionar Sigue eclosionando Decía Leon ¡Esos son las manos! Se estaban transformando en una mantis religiosa Del pecho No Tulio no me gusta Tulio no me gusta Tulio Mira la torre esa Tulio ¿Y qué? Ya irás a esa torre Eh, la torre que está en baño ¿Dónde está el panal ese? Power of Tarnes Power of Tarnes No, ¿Cuándo hacía eso? Mirá Cuando se transformó ¿Quién es el que está allá? ¿Cómo? ¡Rigobertoooooo! No te van a venir todos los... ¡Oh! 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 Espinola, es mucho mejor que la espinela pero esta empieza con O. Una pinguirola tu tio. Una pinguirola. Sube ticadete! Sube ticadete! Pinguirola 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 Este es un momento muy importante, un pequeño paso. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. No tan lejos! Ay está bien! Creo que un poquito menos! Ay está bien! Salió perfecto. Hermoso, en hecho. Es como que la fogata se salta en una explosión de la nada. Te dije que no tire la botella de licor, pelotudo. Te dije, pendejo. Te dije que no teníamos que traer el pendejo. Y está ahí el Esteban. ¿Eh? ¿Ya? Muy bien, Leon. Has evolucionado y tienes las capacidades para ser un gran blue. ¡Cucú! ¡Cucú! Vamos, Tulio, hay que hacer muchos screamers. ¡Cucú! Bueno, el otro día estaba... ¡Ah! Y estaba de repente sentado en la cama cuando... ¡Cucú! Y... Tulio, te estás olvidando de algo muy importante. Y yo, como jugador profesional de Resident Evil, te digo que te estás olvidando de algo más importante. ¡Cucú! Ese era el comentario, chaval. En YouTube. Comenten, comenten. ¡Cucú! Pero el Cucú va con K y no con C. Porque si no sería... ¡Cucú! ¿Cuál es la diferencia tuya? No es lo mismo... ¡Cucú! Que... ¡Cucú! ¿Cómo me dice mi abuelito? Digan tú. ¡Yo! 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 ¡Ya! ¿A quién enganchó? ¡Nooo! 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 Solo compraría el Straycar para hacer el bug de la... de ir más rápido, ¿sabía? ¿El qué? El bug de... para ir más rápido. ¿Nacho? ¿Nacho, por favor? ¿Nacho? 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 Estoy perdiendo contacto con Nacho. En realidad, nunca... Nacho nunca vino a mi casa. ¡Tú no! Estamos... ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! Es un helicóptero, se está haciendo un helicóptero Me están buscando Nacho, ¿qué fue eso? ¿Te descubrieron? ¡Cucú! ¡Tiene 5%! Mira, mira, mira el de la motosierra Te voy a pisar Bueno, ahora que estoy conmigo ¡Eh, don José! Dale, Nacho, hace todos los cucú posibles ¡Cucú! ¡Cucú! Muy bien, Nacho, más cucú ¡Cucú! ¡Babababla! ¿Para que se me reventó una vena? ¿Viste cómo? ¿Qué se siente, Nacho? ¡Las plagas! ¿Qué se siente que se te explota una vena? ¡Las plagas! Hay que se acercan Hay que se acercan Tengo una hierba roja ¿Podés combinar las tres verdes? ¿Y chupeteármela? ¡Chupeteártelas! ¿Dónde el helicóptero? ¡Chupeteártelas para ahí justo cuando me lo he chupeteado! ¡Cucú! 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 ¡Mátalo! ¡Cucú huevo! ¡Cucú huevo! ¡Cucú huevo! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Otra vez! ¡Cucú huevo! ¡Cucú huevo! ¡Ahí tengo una versión inglesa! ¡Cucú huevo! ¡Cucú! ¡Cucú huevo! Una versión... Una versión francesa... Bueno, pero, pero... Una versión francesa... ¡Cucú huevo! Una versión alemana... ¡Cucú huevo! Una versión japonesa... ¡Te ha acabado! ¡No, no! ¡Cucú huevo! ¡Cucú huevo! ¿Qué se! ¿Pero debería de ser rápido? ¿Rápido? ¡Claro! Porque los japoneseses... ¡Cucú huevo! ¡Cucú sempai! ¡Cucú huevo! ¡Cucú huevo! Una versión... ¡Ehm! 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 ¿Española? No, esta. No, esta. Perdón, perdón. A ver. Otro que rompió pedazo. Se me pidió más gracia porque estaba quieto. ¡Tuve rompió pedazo! Dale, decime. Otra versión. Otra versión. Austeriana. ¡Kukkuala! ¿Tienen sangre? Sí, Eter. ¡No! ¡Ay, qué gracioso! ¡No, no, no, no! ¡Mata el de atrás! Tranquilo, guacho. Tenés que matarle arriba y después de abajo. Estaba bailando. Sí. ¿Y bien ha hecho otra versión? A ver, yo te hago, yo te digo el país y vos me lo representas en la versión. La versión de... La versión rusa. ¡Kukru! 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 Tienen sacos de patatas, Nacho, en la cabeza. No, no, no. Un saquito. Sí, no. Un saquito también de ropa. Eso es lo que... Sí. No es que cuando uno tenga frío se va a poner un saco de patatas en la cabeza. No, Tulio, no subas. ¡No, Tulio, no subas! ¡No, Tulio, no subas! ¡Está vivo todavía, Tulio! ¡No lo manjes con el cuchillo! ¡Tulio, no! ¡No, no, no lo hagas, Tulio! ¡No lo hagas, Tulio! ¡Kukru! 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 ¡No, no, no! ¡No, Tulio, no! ¡Kukru! 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 ¿Te imaginas el de atrás? ¡Kukru! ¡Hierrmano! ¡Kukru! 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 Wow. Ay, acá podríamos... ¡Hey! ¡Cangrepuntos gratis! ¡Una granada! Eh, chabón, vos no eras parte de un trato. Yo tampoco. ¡Ciu-ciu! ¡Ciu-ciu! ¡Otra! ¡Yes! ¡I love granadas! ¡No me bailen, putos! ¡El baile de la granada loca! Quería ser parte del club, pero no sigo. Oh, shit. ¿No le reventé la cabeza? Sí. ¡Ay! ¡Sí! Dame un abrazo, porque ahora soy tu prima valida. ¡La peste! ¡Oh! ¡Ciu-ciu! 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 ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ah, no! ¿Qué? ¡Está loco, Nacho! ¡Ah, era el candelabro! ¡Ah, Nacho está loco! ¡Ciu-ciu! Y ese momento fue cuando Ordeopoldo... ...el Doctor Salvador Leopoldo... ...descubrió la verdad acerca del... ...Qiu-ciu... ...se ve que los... ...ganados... ...le puedo llevar a... ...como... ¡No! Me agarré como... ...como a punta, como... ...como un niño de cuatro años. Es que se cae. Parece como que le empujaron la espalda. Encima se cae. ¡Hasta la puta, baby! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele la cara! Aunque me disparaste en la nuca, ¿no? Es una parte del juego. Se prenda. ¡Tobogán! ¡Tobogán de la alegría! Le salen la plata de los... ...de las bolas. Por supuesto, Tulio. Tienen un bolsillo escondido. Donde guardan su dinero. Y viste, los sacos tienen un bolsillo acá, acá... ...en todo el lado para guardar armas. Porque los sacos fueron programados para mafiosos. Y los mafiosos dispararon con armas. Hacían... Weapons, Tulio. Weapons. Y decían... You can run forever. You can run forever. You can run forever. You can... You can... Stop. You can... Stop. Quería terminar la frase. ¡TULIO! Ahora viene la parte del... Yo hice la versión... Yo hice la versión diminutiva. Yo hice la versión normal. Y la versión grave, ¿cómo sería? ¡TULIO! Que es... ...un... ...monstruo que veía en los videos. Un monstruo mutante. Tulio, 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 Tulio... Aquí hay una espinela, ¿sabes? Perfecto. Ahí hay una espinela. ¡Ay, qué problema! ¡Ay, qué problema! ¡Ay, qué problema! ¡Ay, qué te piso! ¡Ay, qué te piso! ¡Ay, qué te piso! Yo siempre pensé que se iba a caer cuando hacía eso. ¡¿Eso cuenta como cabeza?! El buen héroe decía... ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Destruinza! ¡Mira, ha hecho tesoras! ¡Mucho dinero, Tulio! ¡Tenemos muchas tesoras! ¡Tenemos muchas tesoras! ¡Siempre me he olvidado! ¡El tesoro que te encuentro aquí! ¡Espera! ¡Aquí! ¡Las balas! ¡No era el tesoro! ¡Balas, Tulio! ¡Balas! ¡Quiero balas! ¡Pero hay muchas balas! ¡Ah, acá! ¡Acá hay un tesoro! ¡Acá arriba o no? ¡Mira, ha hecho! ¡Para un panal de abejas! ¡Ahhh! 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 ¿Qué dijiste? ¿Que no había nada? ¡Eres un pinche mentiroso, Nacho! ¿Lo sabías? ¡Ahhh! 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 ¡Es la lampara! ¡Ah! ¡En la lampa! ¡Es verdad! ¡iterzado! ¡Te dije que no hay nada! ¿Cómo que no hay? ¿Cómo que? ¿Cómo que? cómo que? ¡Oh! ¿Viste que hay de aquí?! si Creo que no ¡Cucú! ¡Cucú nonetheless! ¡Oh! ¡Viene la parte más divertida de Resident Evil 4! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Cucú! Así que mirás que esté a terrible crisis ... Lo venía cargando! la venia cargando con toda su fuerza el ultra cucu una vez que que tiene en la cabeza el tipo que invento bueno cuando mueren van a decir cucu cuando mueren van a decir u u u u cucu perfecto no no u u como si u siente mucho dolor cucu perfecto ya compren 50 reloj cucu mas antiguo mejor no turio podes dispararle a lo que esta de aca podes dispararle a lo que esta allá y yo para que quiero matar a los que estan para que despues no te agarre la ya lo vi ya lo vi oh dios hay cabezas en el numero 10 en el numero 10 no ahora se a como cae ya lo vi voy 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 oh y hacia oh cucu a los que vengan el otro se cayo si el otro se tira solo ay la mujer sin cabeza me da juiki cucu 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 ahi vienen tulio ahi vienen es que puede salir peor jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ojajajajajaja lo queria esquivar y no pudo mira como se ama el cosito este No, 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 no. Nacho, cuidado, viene Cucu! Julio debe de romperla. Se podía esquivar! Ya, aunque me decía eso, me maría. Oh, shit. No era mi intención. Un super escopetazo. ¿Puedo usar una granada? ¿Puedo usar una bala de rifle? ¿Puedo usar la... ...la Butterfly? ¡Cucu! ¿Puedo usar la... ...la Butterfly? Ostras, que hijo de puta. ¿Sabiste que lo dice, Nacho? Oh, por Dios, Nacho. Julio, salí de ahí. Julio, reventale la cabeza. Jajajaja. Jajajaja. Represionador. Julio, elimina el... ...tarado que está manejando el gozo. ¿Viste de donde se saca el hacha, Nacho? Sí, del culo. ¡El Aniush! El de la foto cierre, estaba mirando. Viste como triste. Jajajaja. Chaboncito, te quiero mucho, pero como amigo, ¿sí? Jajajaja. Jajajaja. Ay, por Dios. Para no fallar, ¿no? Jajajaja. 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 Sí, muy peligroso, muy peligroso. Pero ahí, en el suelo, sos un bodo. Oh, Dios. Posta, que hijo de puta. Bueno, Nacho, creo que hemos... Ah, ya termina el... ...la... ...sí, ya termina. Ya termina la... ...ya termina. No, Julio. No, Julio. No, Julio. Jajajaja. Oh. Sí, hay que usarla, Nacho. Debes usarla. You must wear it. No, Julio. No, Julio. Che, ¿viene conmigo, eh? Jajajaja. ¡No, la bala, no! Jajajaja. Jajajaja. Así, así. Bueno. Estoy al horno. Vamos, Julio. ¿Qué habría ya? Jajajaja. Jajajaja. Eh, ¿de dónde se vio el otro? ¿Qué está pasando, Julio? ¿Qué está pasando? Jajajaja. ¡Eso fue genial! No fue mi intención realmente, pero... ¡Oh, hay Cucubo! Ah, chocó. Sí, sí, sí. Creo que tiene una otra. Ah, lo quiero matar. Ah, por favor. Ah. Perdón. Las bolas. Es mi intención, señor. Ahí está, está, está. Murió, murió, murió. ¡Sí! Uh, tengo que volver para mi lugar oficial. Eh... Creo que ahora no puede ir. Bueno. Me da gracia porque dicen detrás de ti imbécil. Sí. Se ve más alto de lo normal. Jajajaja. Jajajaja. Uh. Es increíble como tiembla el cable. Y porque estoy temblando. Cayeron al vacío. ¡Están bien! ¡Sí! ¡Sí! Decía... Decía... ¡Doctor, saludos! ¿Está bien? ¡Aguanta! ¡No! Y acá hay el super secreto, Nacho. Vos te pones acá. Te tiras bien para acá. Y haces. Listo. No, tú que no lo sabía. Jajajaja. No es nada, Nacho. No era nada. Solo eran mil pcs. Estaban acumulados en cabecitas de cien. Bueno, chicos. Este video se está alargando para la gente que dice... ¡TURIO! ¡Está muy corto! ¡TURIO! Ahora van a decir... ¡Lea el león! ¡Oh! ¡Está cerrada! ¿Se puede leer? ¡Está cerrada Kali-Kan! ¡Oh! ¡Oh! ¿Aca se termina el capítulo o sí? Creo que... ¡Adiós, chicos! Sí, sí. Totalmente. Bueno, chicos. Gracias a todos por ver Resident Satur. Y nos dejamos acá en el próximo capítulo de Resident Satur. ¡Adiós! Fíjense mucho. Pásenla muy bien. ¡Cucú!